8 con 9, Pigmenio, buenos días. Buenos días, Ciro, buenos días. Señor, buen día. Buenos días a todos. Muy movido el miércoles, hay noticias, Manuel. Pues sí, Ciro, está subiendo la senadora Lili Telles un video a sus cuentas de redes sociales, a su Twitter. Un video de 3 minutos 41 segundos donde hace una crítica a lo que es el nuevo procedimiento planteado a partir del lunes por la alianza opositora, PRI, PAN, PRD y algunos organismos de la sociedad civil. Y ella dice, planteé 50 preguntas y de las 50 preguntas no hubo una sola respuesta. Pero ayer nos dijo, a ver, perdón, ayer nos dijo aquí en entrevista que esperaba una respuesta, no que esperaba una respuesta en 24 horas. Pues no, y además dice, se disolvió el consejo, ella lo está tomando como algunos críticos, como una noticia negativa, reacción a lo que se presentó el lunes. Y dice que con toda esta serie de factores de decisión, dice que hoy, a una semana del inicio del proceso, y estoy leyendo lo que ella dice, todavía se desconocen condiciones generales de garantía de seguridad. A dos meses de definir al ganador no haya árbitro, lineamientos técnicos, ni procedimientos delimitados. Ante estas circunstancias, ya he decidido, dice Lili Tellez, que no participaré en este proceso. Que no participaré en este proceso. Y lo hace a través de un video. No justifica a los medios. Raro, no. La oposición no solo debe ser el freno del régimen autoritario, sino alternativa y ejemplo. Ahí paró. Raro, rara la forma en la que toma la decisión Lili Tellez, porque ayer en la mañana aquí nos dijo que seguía confiando, que iba a tener respuesta a sus 50 preguntas. En ningún momento nos dijo que daba un plazo de 24 horas. Luego, al mediodía estuvo con Joaquín López-Dórez, que participaba, que estaba muy entusiasmada, con las dudas que ya había expresado. Y ahora, ¿qué pasó en las últimas horas? Ojalá se lo podamos preguntar a ella o a algunos de sus asesores, ¿qué pasó en las últimas horas para que se precipitara para hacer este anuncio? Hace 24 horas, aquí nos decía que quedaba ese plazo, el plazo de un día, para que le respondieran sus preguntas. Tampoco se lo dijo así a Joaquín López-Dórez. Y ahora, pues no deja de sorprender la noticia del anuncio de que ya no participará, ya no buscará ser la candidata presidencial del Frente Opositor. Para abrir boca, Epigmenio.